Hola, ¿qué tal amigos de Estrenos y Estrellas? Efectivamente estoy con Erika de La Vega en la cuenta regresiva para el Late Show Erika Tipo 11 a través de Benevisión Plus. Bienvenida, estás bellísima, ¿verdad? Ay, Dios, gracias. Bueno, me parecamos las 3 de la mañana, vamos a más o menos estar así a esta hora. Bueno, nada, contenta, de verdad que feliz por, bueno, ya que vamos a conocer que ya se viene Erika Tipo 11. A las 11 de la noche vamos a poder ya reencontrarnos por las pantallas de Benevisión Plus. Uy, bueno, aquí estoy, mira, ya lista para las ruedas de prensa. Pareciera que voy a cantar, pero no. Sí, señor, tenemos a todos los periodistas por allá de la prensa venezolana esperándote. ¿Con qué viene Erika Tipo 11? Sabemos que tú tienes un humor genial y retomas un horario ya conocido para ti. Bueno, sí, la verdad que me siento muy contenta de retomarlo. Llegó Chiquinquirá en el estudio 4, vamos. Dios, llegó Chiquinquirá, delgado. Permiso. Dios, se fueron. Llegó Chiqui y se arrancaron, mira cómo la dejaron. ¡Pobre Erika! Te dejaron al pelero. No se ha sido caso, si no chiquito. Yo soy estrella y ya tengo que hacer la entrevista. Muy nice. Muy nice. No, más bien me pareció una pieza así de humor, interesante. Se logró. Pero en respecto a lo que tenemos, no quisimos hacerte nada más pesado. No me lo que... Te lo juro que no me lo que... Además, era así quien crea, yo también iba a salir corriendo. Sí, te lo voy a decir. Gracias, Gaby. Sí, falta alguna toma. Bienvenida a que locura, señores. Díganme ustedes si no está preciosísima esta mujer. Yo también iba a ver si era Chiquinquirá, porque yo también hubiera salido corriendo. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Corre el que es el Chiqui!